En medio de sonrisas de niños de la institución educativa Jorge Polar de la Melgariana, del distrito de Bustamante y Rivero, el gobierno regional entregó la construcción de un bloque de dos niveles, donde funcionará una cocina con su respectivo depósito, un aula común, una sala de docentes, un salón de cómputo y una caja de escalera junto a dos baterías de servicios higiénicos, entre otros. La obra valorizada en 950.000 soles ha contemplado la implementación total de este salón de cómputo, que antes solo poseía cinco escasas PCs, a lo que Guillén Benavides indicó, se ha planificado reforzar colabores similares en diferentes planteles de la región Arequipa hasta el 2014. Este año tenemos que entregar alrededor de 2.000 computadoras en aulas virtuales para colegios primarios y secundarios. Y ese programa debe continuar el próximo año hasta el 2014, de manera que debemos completar una meta aproximada de 10.000 computadoras hasta el 2014. El proyecto de equipamiento de los colegios considerados emblemáticos viene desarrollándose de forma normal, salvo al momento de comprar la maquinaria con la que serán instruidos los menores, debido a la complejidad y lo avanzado que son, pudiendo poner en desventaja a los estudiantes a la hora de ejercer los oficios aprendidos, porque varias de las herramientas adquiridas aún no se usan masivamente en el campo laboral de la región. Continúa el proyecto, ahí hay un tema delicado en relación al equipamiento, porque en algunos casos no solamente estamos equipando laboratorios sino también talleres, y para los talleres están solicitándonos algún tipo de maquinaria que no existe en el mercado nacional. En fin, estamos tratando de resolver eso, pero lo que nos preocupa es que pudiera traerse maquinaria, también de última generación, pero en el mercado nuestro, cuando los muchachos egresen, a lo mejor esa maquinaria no existe. De esta manera que tenemos que hacer compatible el nivel de la maquinaria que entreguemos para la capacitación de los estudiantes con el tipo de maquinaria y tecnología que hay en el mercado. Estamos siempre apostando a la tecnología de punta, ¿no? De acuerdo al cronograma de ejecución de obras, se tiene planeado entregar entre 8 y 10 laboratorios modernos adicionales a los ya construidos. A lo mejor de 16 hemos entregado y están por entregarse hasta fin de año unos 8 o 10 más, ¿no? Si bien las últimas críticas del gerente de educación señalan que la construcción de infraestructura en el sector educativo no se ve apoyada con resultados alentadores de comprensión lectora y razonamiento matemático del ranking PISA, desde la presidencia de la región se ha contemplado revertir tales deficiencias. Es cierto, pero tenemos que seguir apostando, yo creo, para renovar las condiciones de la enseñanza. Yo creo que no podemos fortalecer las situaciones de deterioro o atraso que existen, sino que creo que tenemos que apostar poniendo la tecnología de punta y eso, paulatinamente, estoy seguro que combinado con programas de capacitación que hemos empezado, irá mejorando y fortaleciendo la educación. Yo creo que no podemos retroceder en eso. En los proyectos de capacitación de docentes, se ha presupuestado la entrega de 2 millones de soles a universidades que ofrezcan programas de especializaciones a fin de mejorar las condiciones de enseñanza para los escolares de la región Arequipa. Nosotros para este año, en capacitación para más o menos 1.000 profesores, vamos a invertir 2 millones. La idea es que por cada profesor hagamos una inversión aproximada de 2.000 soles este año y si estamos pensando en una maestría, entonces esa maestría debería completarse el próximo año con otros 2.000 soles por profesor, otros 2 millones. Y un programa similar tendríamos que iniciar el próximo año, de todas maneras que este año empezaremos con 2 millones para 1.000 profesores, el próximo año con 4 millones. Lo que sorprende es el poco interés de las universidades locales por brindar dichas charlas de especializaciones a los miles de maestros arequipeños. Sin embargo, en varias casas superiores de estudios de Lima ya han hecho sus propuestas a la sede regional de educación para la brevedad iniciar la capacitación.